El torneo fue de Igueta, enfrentamos a Zunchales, a Galvez, que eran Dí de Santa Fe, y bueno, y a Mayuría, los 5 que estábamos en el torneo. Bien, se dividió por zonas este torneo. Sí, se dividió por zonas, zona centro y zona norte. Bien, y en la zona norte estaban ustedes, y ayer... No, zona centro. Zona centro, zona norte, que en realidad también lo toman como A y B, no hay cruces, por eso ya terminamos nosotros en esta zona como campeones, está San Justo, Reconquista, Calchaquí, Tostado, San Guillermo, San Guillermo, toda la zona norte de la provincia. Exactamente, bueno, con el Mayur prácticamente son un clásico. Sí, es el clásico, es el clásico. Creo que, bueno, este año estuvo un poco más reducida por una cuestión de que han diagramado distinto la zona, y Brown de San Vicente, que estaba el año pasado, ascendió, y jugó, bueno, hasta ahora jugó en segunda división. Ahora volvemos a encontrarnos en la tercera fase, segunda fase en realidad de este torneo, que junta cinco equipos, los tres primeros de nuestra zona, más Brown de San Vicente y Charoga de Santo Tomé, que es un torneo de una rueda, de cuatro fechas, y los dos primeros les da la posibilidad de jugar por el ascenso en un mini regional contra dos equipos de Rosario y dos de Entre Ríos. Bien, entonces, así que van a seguir en la competencia. Sí, no, seguramente, ya esto va a estar arrancando rápido, esta segunda fase ya ni bien termina, comienza en dos semanas, no hay todavía, no está todavía diagramado el fixture, pero está, arranca rápido, y bueno, son cuatro partidos, muy exigentes van a ser los cuatro, y obviamente el objetivo para nosotros es tratar de clasificar en los dos primeros, vamos a trabajar y laburar en hacer todo lo posible por eso. Bueno, y quien tiene por ahí la tarea de hacer laburar a los chicos es Franco, ¿no? Bueno, Franco, contanos, ¿cuántos chicos conforman los planteles? Si tenés más o menos el número de los campeones. Y chicos fichados en el plantel superior, ¿cuántos son? Cuarenta y cinco chicos. Cuarenta y cinco chicos. Así que bueno, estamos trabajando generalmente con treinta, treinta y cinco, bueno, por ahí hay lesiones, hay chicos que estudian afuera, pero bueno, practicamos tres veces por semana, los martes, los jueves y los viernes, así que bueno, trabajando con la primera parte mía, con los chicos de primera y reserva, y también ahora empezamos a trabajar también un poco más con la parte también de los juveniles. ¿Cómo? Para que ya sean... Para que vayan trabajando y armarlos como para que cuando lleguen a primera haya todo un proceso. Así que chicos de la diecisiete, de dieciocho, de diecisiete, de dieciséis, quince. Todos ellos. De las zonas juveniles, sí. Bueno, así que esto es un premio un poco a todo el sacrificio que hacen todas las semanas, el haberse consagrado campeones, no todo el esfuerzo que hacen en las prácticas también. Sí, la verdad que este año fue un... digamos, se mejoró mucho la práctica, la asistencia a las prácticas, la responsabilidad, así que bueno, vamos por un buen camino para tratar de seguir mejorando y ver si el club tiene la idea de ver si podemos en algún momento, en un proyecto, tratar de llegar a la segunda división. Que bueno, no solamente, por ahí para quien no sabe, no es solamente con ascender por salir campeón, sino que tiene que presentar ciertos requisitos como club para poder estar en una segunda división. Tiene que haber tres equipos de plantel superior, primera, reserva y pre-reserva, y es mucha cantidad de gente. Y todavía que se juega de quince, así que tiene que ver la cantidad que tiene, juntar cincuenta, cincuenta y cinco chicos para una primera, tiene que tener la juvenil completa, así que bueno. Pero se apunta a ellos. Estamos hablando de trabajar para eso. Va a llevar su tiempo, hay muchos chicos de juveniles, hay muchos chicos en la escuelita, así que bueno, hay que trabajar para seguir, lo tanto hay que crecer y llegar a ese logro. Seguramente. Carlton, vos sos el loquitán de la primera, ¿no? No, Germán. Germán. Bueno, Germán, contento, me imagino todo el plantel por haber conseguido ayer este logro, seguramente. Sí, la verdad que sí. Se sufrió un poco ayer, pero bueno, costó, pero al final pudimos rescatar un empate y poder de esa forma coronarnos campeones. Es una de las partidas por ahí que se lleva todas las emociones. Ante esa clase de rivales. Sí, sí, Ana Junior es el clásico y bueno, siempre es un motivo más de motivación y para enfrentar el partido, ¿no es cierto? Por favor.